La energía que tu hogar necesita con el respaldo de Caja de Ahorros. Innovamos para ti con nuestro nuevo financiamiento para paneles solares residenciales. Disponible a nivel nacional con monto máximo de 20.000 balboas, tasas especiales y plazo de hasta 72 meses. Solicítalo ya y ahorra cuidando el medio ambiente. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.